Música Tenemos una alerta de tornado Esperemos que nada pase Pero Dios quiera pues Que nada suceda Entonces que Estamos Aquí en Dallas Una alerta De tornado Ya las sirenas ya están Alertándolos Pero confiamos en Dios Que nada va a pasar Dios grande y poderoso Se está viniendo Fuertemente La brisa Pero por el momento No se mira nada Pues también pues Dicen que Se los va a ir la luz A ver que pasa Dios quiera que no ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad!